... Sí, bueno, es que hoy vamos a tener la presentación de un portal que hemos elaborado en el Ayuntamiento de Cartagena con el CPD donde intentamos que el trabajo que se realiza de cara a la integración de todos los colectivos y de todas las personas, nuevos vecinos, como le llamamos nosotros, pues tengan un espacio, una herramienta donde poder volcar y donde poder conocer realmente cuáles son las actuaciones, cuáles son los trámites, cuáles son los papeles, cuáles son las asociaciones, en qué trabaja cada una, cuáles son... No sé, es un portal muy completo donde desde las entidades van a volcar todo el trabajo que realizan, donde el Ayuntamiento también va a volcar todas sus actuaciones y todos los medios que pone a disposición y donde vamos a tener una percepción, un conocimiento real de la situación de las personas que están aquí, los inmigrantes. Y entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido un trabajo importante donde 19 asociaciones que trabajan directamente en el tema de la inmigración pues han colaborado también y donde hemos intentado ese trabajo que está siendo pionero en España e incluso fuera de España a nivel internacional puesto que ahora mismo tenemos en Cartagena tres proyectos avalados por el Consejo de Europa y la CAISA y donde realmente las buenas prácticas que se realizan en el trabajo con la integración desde el Ayuntamiento de Cartagena está siendo muy valorado y de hecho una muestra es la colaboración de estas 19 entidades que trabajan con nosotros codo a codo y donde los resultados se están viendo muy bien.